Estamos en el espacio de Clave Contreras con horóscopos Y vamos a ver que te depara en esta semana Mi quedo Aries Ay carambas, andamos todos chuecos Manirotos La calzanda alborotada Así es que ponte muy, muy tranquilón Mi Aries Para que las cosas se te den complicado Tedioso, gruñón Así es que esta semana Serénate, sereno moreno Y explícale a tu corazón y a tu cabeza Que es lo que quieres Así es que para esta semana, mi Aries Tú muy intuitivo, muy carismático Para que todo te salga muy bien ¡Aries!